Desde nuestro centro de satélites, Matthew Godínez nos habla sobre algunas de ellas. Adelante, Matthew, cuéntanos. Efectivamente, con el nuevo año llega una serie de leyes nuevas o cambios a las leyes existentes. Una de las leyes que entrarán en vigor es la AB-1785, y se trata de las restricciones del uso de dispositivos inalámbricos de comunicaciones electrónicos. La persona que va manejando no podrá detener el aparato en la mano. Ahora ya van a tener que ser instalados, ya sea en el parabrisas o también en el tablero del vehículo, pero debidamente instalados. El departamento de vehículos esperan prevenir accidentes que se han visto por conductores que van distraídos por esos aparatos. Personas que resultan atropelladas, ciclistas, peatones, de todo. Una ley que ya existía, pero se hicieron algunos cambios, es la SB-491, cuyo requiere hacer un reporte al DMV. Si es que usted se ve involucrado en un accidente automovilístico donde existieron daños a la propiedad. Antes era 750 dólares, ahora bajo esta nueva ley son daños de mil dólares. Otra ley que entra en vigor será la AB-53, que requiere que cualquier niño que tenga menos de dos años de edad deben de ir sujetados a una silla infantil. De los legales, porque hay algunos que se venden que no son apropiados y que debe de ir viendo hacia la parte de atrás del vehículo. Cabe mencionar que estas solamente son algunas de las leyes que entrarán en vigor este próximo 2017. Si usted las quiere ver todas, puede visitar la página que aparece en pantalla. Desde el Centro de Satélites, yo soy Matthew Godínez, continuamos con más noticias.